Amigos y amigas muy pero muy buen día a todos feliz viernes aquí ando ya tempranito en la hermosas bolsitas están llegando del señor Carlito vean les enseño esto que está aquí en la parte trasera el otro día le compré una clientecita una mochilita idéntica a esta y traía al señor Carlito colgando ahí o esta también vean aquí lo tiene esta es de 60 dólares es un show es con cierran la parte de arriba precio original de ella dice aquí que era de 198 dolaritos como la ven se les hace bonita y enfrentito de esa esta está calvin en un color cremita muy bonito así es de la parte trasera esta es de 40 dolaritos y la parte de abajo es así parece que aquí nada más cierra con un botón ok el interior es negro esto también llegó apenas me ando llevando todo el estante con bolsas esta es my of course de 120 dolaritos que diferente es así de los dos lados y la parte de abajo creo que ok no tiene sus patitas esta tiene cierra también en la parte de arriba y aquí está otra que no ha mirado antes que es de 60 dolaritos yo decir 60 pero 70 dolaritos vean ese color tan hermoso y diferente esta tiene cierra en la parte de arriba y dos compartimentos a los lados sí y ésta sí tiene patitas otra Michael Kors en este verdecito 100 dólares y esto solamente cierra con un botón y en la pequeñez de Kate Spade con brillitos esta solamente tiene cadenita para hacerse crossbody qué bonita tenemos una del señor Carlito en toda negra las correas son amplias y es de 70 dólares precio el precio original de ella era de 128 vamos a ver qué tienen aquí en esta tienda en bolsas regulares ok a ver si nos encontramos algo hermoso 15 dólares pero creo que esta no es marca reconocida mis amigas no lo encuentro la marca TKNY mochilita de los regulares que llegan aquí de nuevo esta bolsita esta es de 40 dólares es así y ya saben que cierra aquí con este cierre y tiene otro compartimento aquí vean una Michael Kors una cangurerita esta parece que es one size así que le va a quedar a cualquier persona en 30 dólares como la ven está muy bien el precio aquí tienen otra cosita crossbody pero esta es marca studios creo que también es una cangurera pequeñita de 10 dólares a ver aquí veo algo con orejitas es una mochilita de mini mouse es de 15 dólares y aquí arriba dejaron un show cierran la parte de arriba es como material alonadito 33 dólares por esta y viene con su tarjetero incluido mochilita rayada Tommy esta es de 31 dólares en mis amigas la vegana de la viejita en 22 dólares solamente esta es así tiene correa para hacerse crossbody y es rayadita de la parte de adentro ya saben con un compartimento siempre al lado TKNY 35 dólares toda blanca la correa es así todo se está cayendo el día de hoy 23 dólares por esa de la marca náutica y estas que no se venden que bonita esta es de esta marca coltop y es de 17 dólares pues ya las hemos mirado no esta no es diferente es de la marca Tommy y mochilita en 31 dólares que bonita esta tiene cierran la parte de arriba blanca con negro en 33 dólares en que bonita a mí me encanta todo lo que tiene blanco y negro mixto esta bella y tienen una guía con sus letrototas 45 dólares por esta aquí la tienen en este otro color igual y son así de dentro cierra con un botón de aquí el interior mis amigas cremita como todas las guías aquí es crossbody de 25 dólares espacio para el celular para muchas tarjetas creo que hasta para el labial vean aquí en esta sección está bonita verdad esto también nada más es una cadenita y la correa así poco a poquito ahí van llenando la tienda de bolsitas bellas Steve Madden acolchonadita esta es de 55 dólares y es así de la parte de enfrente todo el interior es negro con su SM ok el último pasillo de bolsas quiero decir que esta ya la miramos la vez pasada esta es de 22 dólares es de 20 dólares kipling pequeñita en cremita cafecito y saben que no tiene el changuito encontré una náutica 20 dólares por ella cierra en la parte de arriba donde la pongo para enseñarse las billetes es así tiene su correo para hacerse crossbody me gusta el color esta de la marca al 30 dólares pero vean esos colores que diferente esta que está atrasito me gustó solamente por la cadenita ven que bonita es así es de la marca parece que dice draper james nada más que no tiene el precio esta bonita otra de esa misma marca esta viene acompañada de su mascarita y es así y esta es de 15 dólares súper barata vamos a ver en zapatitos que encontramos ok 26 dólares por estos de la marca Tommy todo blanco con azul marino estas con sus floresotas en 18 dólares parece que llegó caja de los Tommy esos que les enseñe porque veo varios aquí también llegaron más guías de estos que son en tamaño 7 37 dólares por estos hay muchísisísimo mis amigas guarachito 15 dólares por estos 13 dólares por esos 13 dólares por esos 15 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 dólares por esos Me encantan los colores. Parece que aquí empezaron a llegar los Calvins otra vez así. Son de 40 dolaritos. A ver, algo más. Esto es de la marca Aldo de Seguro, sí. Son de 30 dólares. Blanco con dorado. Y parece que veo bastantes de estos de la marca Seca. Que son de 33 dolaritos. De los que llegan cada año. Tiki en Guay también. De estos en azul marino. Que son de 45 dólares. Veo unos y hay otros. Está llenísimo de zapatos, mis amigas. Lo malo que es la mayoría son chanclitas o guarachitos. ¿Qué es esto? Son en 7 y medio de la marca Yes. Vean nada más cuánto brillo. De 35 dólares. Vean ese tacón. Son diferentes. Y aquí al frente tienen estos de la marca Michael Kors. 45 dólares. Tienen el nombre escrito en todo el zapatito. Voy para la sección de hombre. Pero voy mirando las toallitas que llegaron. Vean. Este es de 5 dólares. Son de camionetitas. 5 dólares por 2. Las tienen en todos estos colores. 6 dólares por estas. 5 por estas. 5. Estas son de 6. Pero parece que son 3 de ellas. En esta tienda nunca hace sus rebajas. Esto ya debería de haber rebajado muchísimo. Pero ahí lo tienen todavía. 6 por esta. Este color está hermoso. Aquí tienen estas otras. Que es un paquete de 2. En 5 dólares. Les digo. Todo eso mis amigas. Por eso es que muchos de ustedes me dicen que van a sus tiendas y no encuentran rebajas. Hay tiendas que no tienen el personal para hacer sus rebajas. Y ahí dejan la mercancía. De que se vende. Se vende. 5 dólares por estas. Ya se mira la luz al final del túnel. Ya va llegando la calorcita. Ay mis amigas. Que frío ha estado este invierno. 22 dólares por este set de 2. Para sus sillas. Para sentarse bien rico afuera de su casa. En su yarda. Me imagino que este también. 22 dólares. Y los cojines estos. En 17 dólares. Las curiosidades. Para los jardines. Este es en 11 dólares. 17 por ese. ¿Y este qué es? Para ponerles agua a los pajaritos. ¿Será o no será? Este es de 11 dólares. Este está muy bonito. 10 dólares por ese. Y sus lámparas. Oh son para matar mosquitos mis amigas. Aquí tienen esta otra. Este es solar. Y es de solamente. Si le encuentro el precio les digo. 7 dólares. Está muy bonita esa. Sus maripazotas. Ay. Ya la ando matando. Esta. Es del bajo precio de 12 dólares. Vean este que colorido. Es de 12 dólares. Y los enanitos. Ay. Este enanito está pesadísimo. 10 dólares por ese. En ese macetón. De 25. Las traían muy pero muy retiradas. Ahí está. Ahí sí se mira muy pero muy bien. 12 dólares por estas lucecitas. Vean qué bonitas. Y estas. En 7. Ya están llegando todos los chorecitos. Para esta calor que se aproxima. 15 dólares por estos de la marca Tommy. Para sus ejercicios. En 8. Esta es esta marca. Beverly Hills Polo. En 7. Me encanta que todos traen sus bolsitas. Así me gustan. Vean estos otros. Que son de Legend. En 9 dólares. En cafecito. Por 8 dólares. Y la marca es Ebb and Flow. A ver estos que están aquí. Que está el color súper fuerte. Es Nike. Esta es de 17 dólares. Under Armour. En 15. Eso sí no me vengo a salir con chores mis amigas. Pero en la casa sí los uso. 13 dólares por esta. Y 13 por Under Armour. Estos Puma. Estos son súper cómodos. Estos son de 15 dólares. Son los que tienen abajo. No, no son. Creí que eran los que traían el chorecito abajo. Como de litra. Pero usualmente son los Nikes. Los que lo traen. A ver. Vamos a ver si este lo trae. No, tampoco. Y esta es marca Spider. De 15. Estando en la sección de Women's World. Que vienen siendo las tallas más grandes. Está la 1X. La 2X. Y la 3X. 9 por esta. Hay veces que aquí se encuentran cosas muy, pero muy hermosas. 11 por el suitercito. Este tiene cierre en la parte de enfrente. Todo esto es repetición. Nina Leonard. Es como un saquito para ponerse arriba de algo sin manga. Pero no tiene el precio. Este está bonito. Larguito. Ligerito. 13 dólares por él. 10 por la blusita. Aquí tienen una floreadita. Que es de 11 dólares. Esta es de 10. Que sexy. Vean sus bracitos. Como les va a quedar. Muy, pero muy bonita. Esta dice Fe. Y es de 10 dólares. 10 por esta también. Este color. Me encanta. Manga larga. En 9 dólares. Calvin. Estas son súper baratas también. 13 dólares por esta. Aquí tienen otra Calvin. En un color diferente. Esta es de 15 dólares. También en tamaño 1X. 17 dólares por esta. De la marca Calvin sin manga. Esta de Notations. Está bonito el color. 8 dólares por esta. Y otra Calvin. Igual que el azul que miramos. Pero está en negro. De 15 dólares. New Balance. Como un Windbreaker. Este es en 2X. Por 23 dólares. Bueno, mis amigas. Nos vamos. Que el eterno me las bendiga. Nos miramos aquí mañana. O en otra tienda. Este es de 15 dólares. En 1X. ¿Ok? Vean. Una de E.T. Y como me encantaba esta película. En 11 dólares. Nos miramos mañana. Adiós. ¡Gracias! No. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!